Un incendio arrasa el cine Andalucía. El ayuntamiento exige a los propietarios que garanticen la seguridad del edificio tras el siniestro. Durante el casi medio siglo que estuvo abierto, 1958-2005, en la pantalla del cine Andalucía se proyectaron infinidad de incendios. La ficción se convirtió ayer en realidad. El fuego arrasó el edificio de la Andalucía, situado en la calle Victoria, calcinó el patio de butacas y provocó el desplome de parte de la planta superior. El incendio se declaró sobre las 5 menos cuarto de la mañana y fue controlado sobre las 6 por 4 dotaciones de bomberos, 24 efectivos, que acudieron a sufocar las llamas. Una vez controlado, los bomberos continuaron refrescando el edificio para evitar que el fuego se reprodujese y revisando los daños. Un joven de 19 años, que pasaba junto al inmueble, fue alcanzado por un trozo de cascote y sufrió heridas leves. Tras ser atendido en un centro hospitalario recibió el alta. Los edificios colindantes no se vieron afectados. Miembros de la policía científica se desplazaron hasta el lugar de los hechos para investigar el origen del fuego. Este pudo ser fortuito o deberse al descuido de alguien que hubiese entrado al edificio, indicó el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El regidor dijo a mediodía de ayer que el ayuntamiento exigirá a la propiedad de la Andalucía, Cine Ciudad, que se responsabilice de lo que queda del edificio tras el incendio para que el inmueble se conserve en términos y no haya ningún tipo de riesgo para los ciudadanos ni para los elementos viarios. De la Torre considera que el inmueble debe quedar perfectamente tapiado y cerrado de manera que nadie pueda acceder a su interior y, de ese modo, evitar posibles accidentes. Actuación de los propietarios. Tras esa petición del alcalde, los propietarios del antiguo Cine aseguraron que se va a proceder al tapiado y la clausura del edificio, así como al desarrollo de las medidas de seguridad pertinentes y balizamiento. Técnicos de urbanismo inspeccionaron el inmueble y se pusieron en contacto con la propiedad, que también se personó en el lugar para verificar los daños causados por el siniestro. El edificio ha quedado en unas condiciones que no aconsejan entrar en él, subrayó de la Torre. El regidor manifestó que los expertos, una vez que evalúen con detenimiento los desperfectos y el estado del inmueble, serán quienes digan si hay que demolerlo y los propietarios verán qué hacen. La cubierta es evidente que hay que quitarla, porque no está nada segura. También es aconsejable acortar la altura de un muro que da hacia la calle Mundo Nuevo. Todo ello lo valorarán los técnicos, significó de la Torre. Sabemos que la propiedad tenía algunos proyectos e ideas. Ahora veremos qué plantea, comentó el alcalde. A los terrenos del antiguo Cine se les podría dar un uso residencial botelero. El regidor dejó claro que, independientemente del incendio, ese edificio estaba previsto derribarlo y construir en el solar. Espero que lo que se haga sea lo mejor posible para la ciudad, recalcó de la Torre. En ese sentido, el concejal de ordenación del territorio y vivienda, Francisco Pomares, explicó que los dueños del antiguo Cine Andalucía tienen a arquitectos que está trabajando en un estudio de detalle con la posibilidad de dar uso residencial botelero del antiguo Cine. Están barajando varias alternativas que están sin definir aún, apuntó el concejal. Pomares añadió que ahora, en la medida de que deberán actuar sobre el edificio, tendrán que ir planteando qué es lo que va a pasar con ellos.